Muy buenos días, cooperativistas, sobre todo esa movilidad que está allá atrás. ¡Salúdense, saluden! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Los futuros de ustedes, ustedes no son los futuros, el futuro ya les llegó. Me complazco en saludar a mis colegas de gobierno, a la diputada Montserrat Ruiz Guevara, a la diputada de la Sagrada Legislativa, al excelentísimo señor Luis Carlos Cabezas Moreno, embajador de la Humana República de Panamá, a don Nick Sobreña, alcalde de San Ramón, autoridades municipales, las que están y las que están por entrar también, a mi buen amigo, cada día más amigo y aliado, don Freddy González Rojas, presidente de Monaco, a la señora Marta Arce Valverde del Colegio Bilingüe de Palmares, pero sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas que forman parte de este movimiento. Un movimiento que lo que pretende es lo que deberíamos buscar todos los seres humanos, particularmente en esta República Nuestra, que es generar prosperidad compartida bajo un régimen de propiedad privada y libre empresa. Decía, el movimiento cooperativo representa la esencia del espíritu que necesita esta patria en este momento histórico, generar prosperidad compartida en un régimen de empresa privada, propiedad privada y esfuerzo individual, donde el ciudadano toma el destino propio con sus compatriotas, formando unidades productivas, formando unidades de apoyo, como en el caso del ahorro en crédito. ¿Por qué no lo hacemos todos? A través de todos los sectores económicos, políticos e institucionales. Ustedes son ese bien. Antes de continuar con el discurso, una felicitación de uno, don José Eduardo, la felicitación. Don José Eduardo y yo trabajamos, que habrá sido hace 40 años. En aquella época éramos jóvenes y guapos, ahora solo somos jóvenes. Hace, no sé cuánto menos, juego largo, de cuántos kilos menos de mi parte, pero esa era la época de la juventud, la época en que soñábamos, y a las vueltas que da la vida, que después de 40 años empezamos a sentirnos igual. Lo felicito. Amigos y amigas, al vernos aquí hoy, no me cabe, no me cabe la peor duda, de que el poder de esta nación bendita está en su mente unida. Ese es el potencial verdadero de la sociedad rica. Cuando nos unimos, cuando existen personas en esta tierra, que entienden, viven y respiran el esfuerzo común. Ustedes cooperativistas son la esencia de ese espíritu, por el que yo clamo hoy. Ustedes representan nada menos que a un millón de mujeres, hombres, niños y jóvenes cooperativistas, que día a día se levantan sabiendo que al juntar sus manos de esfuerzo, sus manos laboriosas, que al compartir ideas y recursos, están construyendo un futuro próspero para sus familias, sus asociados y por este para todo el país. Me llena de alegría el puño estar aquí hoy. Se me inflamó el pecho de alegría cuando entré y vi a estos cientos de jóvenes, cooperativistas que nos acompañan, entusiastas, tantas ganas recibidas, sumamente cariñosas. Muchísimas gracias a los más grandes jóvenes que Dios nos bendiga. Bendito el sombrero comunitario para saludarles y darles el respeto más profundo. Gracias, gracias por ser desde ahora, las ciudadanas y ciudadanas de mañana. Gracias por ser el presente grande y exitoso que merece este país. Me cuentan que ustedes comparten cuadernos y estudios que trabajan en algunas de las 279 cooperativas escolares que ya tenemos hoy en Costa Rica. Me cuentan que en los recreos se ponen a mostrar la fotocopiadora del cole o que van a cuidar la huerta de la escuela o que comercializan productos lácteos producidos en los colegios y cicatropiarios y que con eso colaboran, cooperan en las necesidades de los centros educativos y de sus compañeros. le ponen alegría, le ponen fuerza, le ponen esfuerzo. La convicción de que ustedes están haciendo algo bueno, útil y hermoso para sus vidas es verdaderamente incumpliable. Chicas y chicos, qué orgullo es saber que además de estarse formando en matemáticas, español, ciencias, inglés, también se forman como futuros empresarios y personas solidarias, personas que aman al propio, que pueden trabajar con el propio. Personas saben que la riqueza individual solo tiene sentido cuando todos tenemos prosperidad. Hay gente en países, a mí me entristece, que son constitucionales, pero que viven rodeados de miseria, hambre, desesperanza. Miren lo que está pasando en Haití. Miren lo que está pasando en Venezuela. La prosperidad de todos es condición necesaria para la felicidad de todos. No estoy haciendo una afirmación de izquierda. No estoy haciendo una afirmación, quitémosle a fulano porque tiene mucho para repartir. No. Las sociedades más prósperas del mundo son aquellas en que los ricos viajan en transporte público. Porque no temen que el sufrimiento ajeno les fuese a causar daño. Y eso cuesta reír. No podemos dar el mundo de arriesgar a continuar siendo una sociedad cada vez más desigual. Por eso hay que sacar la tarea juntos, con el cooperativismo y con la cooperación entre el resto de las sociedades. Ese es el espíritu que necesita Costa Rica para superar los retos del camino que todavía tenemos que transitar para que estos jóvenes vivan en la Costa Rica que merecen una de las naciones más prósperas del mundo entero. Por eso hoy, en una contribución muy pequeña a ese esfuerzo, me satisfizo firmar la reforma a la ley 4179 propuesta por la diputada Ruiz Guevara, representante de Occidente, de Naranjo. Esa ley reduce la cantidad mínima de personas necesarias para constituir una cooperativa. cooperativa. ¿Queremos abrir más oportunidades? Necesitamos abrir más oportunidades. ¿Y qué más que permitirle a más personas formar su propia entidad de empresa cooperativa? Hay que ensanchar el firmamento del movimiento cooperativista para hacer a Costa Rica más grande y próspera. Gracias. Compatriotas, Costa Rica nos necesita unidos. No podemos seguir con la división y la discordia. Esa división y discordia se va a acabar el día que toda nuestra sociedad reconozca que volver al pasado no es una opción. Construyamos el día que quienes todavía se afectan a los privilegios, a la captura de las instituciones para servir derechos estrechos. Diga, el pasado no es una opción. Construyamos un futuro diferente. Ahí nos vamos a dar la mano. Y vamos a en lugar de diseñar ese futuro, lo podríamos estar construyendo hoy. El pasado no es una opción para un país que quiere llevarse adelante. El cooperativismo, como todas las instituciones del mundo, y en Costa Rica también, ha tenido momentos de oscuridad. Ha tenido momentos en que algunos pocos capturaron la pieza del movimiento. Ustedes lo saben, se acuerdan. Yo veo el cooperativismo hoy, un renacer. Veo el cooperativismo hoy, una renovación donde las cooperativas están comportándose como lo que deben ser, medios para servir y no medios para servirse. Los felicito. Los felicito por esa recuperación del norte, del destino de este movimiento. Y en eso, don Freddy, su liderazgo está prendiendo luces hacia el horizonte. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Cooperativistas, les pido, les ruego en realidad que sigan poniendo fuerzas. Hagan más grande este movimiento, que todavía puede generar prosperidad y calidad de vida, más allá de lo que nos podemos imaginar hoy en cada encontro del país y para cada ciudadano. Que Dios los acompañe en esta ruta. Les deseo el mejor éxito. Muchísimas gracias por esta bienvenida tan grande. Que Dios bendiga a nuestra amada patria.